muy buenas bienvenidos a un nuevo directo estamos en persona 5 royal continuamos después de una semana o algo más sin directo más de una semana por la semana pasada no tuvimos directo fin de semana vale pues estamos aquí en el palacio de futaba en el cuarto palacio del juego ahora mismo necesitaría refrescar un poco donde donde me he quedado vale entonces vamos a ver qué es lo que nos encontramos tenemos avanzado un poco el palacio estoy de los nervios creo que podría haber una alarma activada en la habitación terciopelo vale ahora la puerta del pasillo dirigirte hacia la columna de luz vale estamos dentro así voy a ir refrescando memoria no creo que no me quedaba mucho vale pero pasa que hay que coger por donde tenemos que ir aquí había algo lo cogimos ya me iba fuerte esto dejarla a medias la verdad es que bastante hay una puerta aquí abajo no puedo saltar bien Vamos a ver si nos orientamos Vamos a ir a por los enemigos Y estos son enemigos Que nosotros nos hemos cargado antes Pero al entrar a la habitación segura Sabéis que se recompone Es que no me acuerdo Que ataques eran los que les hacían daño A cada tipo de enemigo Si el físico No es suficiente Había uno que hacía Púpula Lo congelamos Ahora técnico vale Ahora el spray si que le hace daño Una suficiente evidentemente Vale Tengo que hacer esto con Yusuke Tengo que quitar nada ¿Qué ha pasado? No se va a rendir Es que pese en la que lo gasto Sigue dura Con Nakoto De Kunda Elimina las debilitaciones Las debilitaciones de los aliados Haz de la defensa Por donde tenemos que ir Es que por ahí Estamos para abajo Habitación segura Es que el piso de abajo Está todo hecho Ya Ese combate Ha sido de gratis ¿Por qué me sale? Como algo azul ahí Necesito el camino para allí No, tío ¿Por qué no salta? Dirigirte hacia la columna de luz Bastante perdido Esto de dejar Las cosas a las medias Luego al final Te pasan Te pasa esto Vaya mía Hacia abajo Vamos a pasar Bien, eh Me engancha Un bloque Me quedo sin pegue Con Joker Vamos a desmadre Es una tontería Pero es un problemón Lo que tengo ahora Porque ahora mismo No sé por dónde Tengo que tirar Y me van a ir Todos los enemigos Otra vez Tía puta Qué liada, ¿no? Bueno, no hay pisos, ¿no? Estoy aquí Tiene una planta Segunda planta La segunda planta Hay un montón de sitios Que no he visitado Pero claro Eso Creo que el camino Creo que el camino ese De arriba a la izquierda Es lo que más Arriba a la izquierda Yo creo que es La solución más Creíble ahora mismo Que tengo Y es donde me marcan Enemigos Si me marcan Enemigos Puede ser A ver Aparte por aquí No era Me he equivocado No era No era ANGEL más rey los andras están a golpes no ha quedado nada uno más ojo ojo que ahora lo que hacerle especial pues vamos con el especial de makoto os metimos a dar demasiado ha bajado a 5 el nivel de búsqueda vale vale es que aquí esta no la podemos quitar esta gema no la podemos quitar necesitamos una gema para allí o que no me jodas que vamos a tener que coger una guía aquí para hacer esto vamos a cargarnos todos los enemigos vamos a dejar la influenciada a cero que no se puede que lo que sea y que no a que no no y y y y y y y y No tenemos ningún enemigo ahora mismo. Aparentemente no tenemos ninguno en el enlace, esto que va a atrobarse, en la fase, la cuestión es por donde, si que hay enemigos, este es un punto rojo por ahí verdad, desde el día está a cero, no tenemos nada, no tenemos nada, no tenemos nada. No me sabe lo de los anteriores. ¿Hay una figura? Vale, vale, vale. Ahora me acuerdo. Hay una figura que tiene que tener la puñetera. Joder. Estar acordado de las cosas. La verdad es que este palacio me está haciendo larguito. Habitación segura. No sé si hay alguna figura aquí que tenga la gema. Esto es fuego. Llevo una figura de Anubis. ¡Mira! Mira la estatua de Anubis y tiene una de esas cosas brillantes como lo de antes. Seguramente podemos usar en aquel pedestal. Cógela. Coge la gema, evidentemente. No podemos avanzar. Esto es como los juegos antiguos. Estaban escondidas las cosillas. ¡Eh! Aparecen enemigos. Vamos. Vamos a ver. Vamos. Vamos justitos de puntos de magia y demás. Y mire Makoto. Makoto puede hacer un free y ya, ¿eh? El free le hacía daño a esto. A las... Vas a darle un relevo. A aumentar la vida. A... Yo quiero aumentar el relevo de EPS. Venga, Joker, te toca. Desaparo doble. Venga. ¡Guau! Muy bien. Sola con equipo. Ahora si vamos a recuperarnos. Vamos a buscar objetos para darles un poquito de puntos de salud. Vamos a usar a Morgana. Habilidad. Vamos a Morgana. Y con su media. Nuestra frecancía de baja. No. Media a un aliado. Joker a tope, Ryuji a tope, Yusuke a tope y Makoto a tope. Ahora sí, vamos a objetos y vamos a darles puntos de PE. Restaura 50 a un aliado, rape espiritual. Vamos a dar a Makoto, vamos a dar a Joker, Ryuji tiene y Yusuke tiene. Vamos a ver si tenemos alguna cosilla más, alguna tontería que nos dé también PE. Herramientas solo para lugares oscuros. Ah, mira, eso se lo puedo dar en la zona de descanso. Bueno, como seguramente hay una zona de descanso antes del boss, vamos a ir tirando con esto, ¿vale? Bien, marea, hemos estado como 20 minutos buscando lo que debemos hacer. Ya veis que cuando dejáis una cosa a medias, luego nos cuesta encontrar y volver al rumbo. Vale, pues ahí aparece un nuevo camino. Esta vista hace que se me salten las lágrimas. Es muy rarito, tío. Bueno, tenemos aquí un camino que nos lleva. Supongo que este camino es el original, o sea, el que va hacia las escaleras y este es el botón. ¿Botón de qué? ¿Qué hay aquí? ¿Este es otro camino? No va. Tenemos que hacer alguna cosita. Ahí arriba. Os puedo que aquí también hay otra... Vale, este es el camino hacia el delante. La que teníamos colocada. Y esto lo tenemos que desplazar. ¿O no? ¿No? Vale, seguimos el rayo. Bastón de un lado. Y ahora sí que hay un camino recto. ¿Qué hay enemigos, eh? Un cofre. Perdón. Piedra negra. Buah, esto es infinito, ¿eh? Este palacio es infinito. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? ¿Qué hago? ¿Dónde? ¿No está el gancho? No veo. Ir estirando el botón. ¿Otro cofre? No salto. No llego. Esto estaba más lejos que lo de antes. ¿Ganzua? Sí, tenemos. Tenemos la... Y la ayudante. Tú puedes con ella, Joker. Además, pareces mejor que la que tienes ahora. Y te cámbialas, ¿no? Hora de cambiar. Gracias, Makoto, por... Por chivarme unas cosas. Vale, allí podemos. Nos vamos. Opa. Seguro que era por aquí, ¿no? ¿Hay algo ahí? Ah, vale. Uh. Un cofre. He equivocado, perdón. Vale. No es lo que hemos cogido, pero... Bien recibido es. Tengo el presentimiento de que vamos a encontrar más de esas cosas. No lo podemos hacer una cosa. Resolver el puzzle. Mural. Ve cómo no lo resolvíamos. Aquí. Ahora deberíamos volver el mural y en la pared de frente, ¿no? Eso espero. Si Joker, hazlo al sonar. Vamos a ver. Espera, ¿qué? Ni siquiera se significa. Muy difícil para nosotros. Este es más de esto, ¿eh? Vale, esta es... Futaba. Ahí arrastrando. Ojo que se desplazaba, ¿eh? ¿Cómo se rotaba? ¿Cómo se rotaba? Vale. En la madre... Futaba, ahí tendríamos que coger a la madre. Y lo difícil es el dibujo de atrás. Lo difícil va a ser entender lo de atrás. El pájaro... ¡Guau! Vale. Vale. Vale, ¿es esta? Ahí está. Una niña tirando de la ropa de su madre. Más doces. Estoy cansada de cenar siempre sola. ¿Solo traes comida rápida? Quiero ir a algún sitio y llévame a la excursión. Lo difícil es decir... Un... Una... Ama... No, 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 no. Yo creo que estamos ante el final. ¿Cierto? ¿Pero qué es esto? Y aquí otra vuelta. ¿Qué habla del santuario? Habitación segura. Vale, vamos a... Habitación de participación ahora. Objetos. Vamos a ver eso. Mira, aún ha liado. Gota espiritual. Vale, vamos a ver otro. Todos los puntos. Estoy en lugar seguro. ¿Por qué no puedo usarla? Mmm... He gastado, me ha gastado lo otro No, 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 no Vuelve, vuelve Vuelve Vamos a grabar Es mal que ha gastado lo otro Pero bueno Es lo que Corremos el riesgo 42 horas y media Nos ha abrado primero esta puerta Zonas, ya vale Es que aquí ya hemos estado Un bar Acá no es La verdad es su habitación Un bar Un bar No sé si lo que hiciste en este momento. Si, hay un tránsito en el próximo. Si, pero si lo que tienes que abrir aquí... ¡Pues, puse! ¡No puedo abrir! ¿Por qué? ¡Es tu palacio! ¿Mona? ¿Qué es lo que pasa? Shadow es una espada de las espadas y la espada de las espadas de las espadas. Es decir, es que hay una espada de las espadas de los espadas de la espada de la espada. Y se la ha dejado ella, se les invitaba a su palacio. Yo le he de pensar a unas cuantas excusas, pues si el jefe no nos pilla. No nos va a pillar. Es que el jefe no nos va a pillar. no vamos a hacer nada bueno vamos a la habitación segura he hecho todo para nada me tomo a la forma lo bueno es que podamos desplazarnos luego no tenemos que hacer todo el recorrido un momentito, me sale aquí una alerta una habitación terciapelo recordar con este lugar es la orca, se usa para mejorar las habilidades de una persona no, 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 no no, 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 no no, 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 no persona que estamos usando no sólo el confidente diable está despertando el poder oculto de tu persona lamento espectral a ver la mente espectral en muerte instantánea todos los años que padecen miedo daño leve por arma a un enemigo dos veces aumente defensa garula esta hemos usado de la orca no hay éxito sin sacrificio el logro de 15 puntos la obligación usa con la la orca y igual no funciona como estaba previsto durante una temporada y nos vamos tú tranquila y ganando sí sí e no me puedo creer que éste es tan campante con este valor ya que estoy durmiendo vale volvemos al mundo real por donde era chicos salida y vamos a la habitación de debemos entrar a la habitación de totawa por fin hemos asegurado el camino hacia el tesoro ahora sólo tenemos que enviar el aviso la verdad que cuando lo enviamos el asalto es lo único que queda tiene que salir todo bien te debo decidir te dejo decidir cuando lo hacemos joker hay que probarse bien antes podríamos ir a la habitación a la habitación digo a la tienda del hombre de armas a ver si hay alguna cosa hoy lo he jurado estás cansado el aviso está listo qué velocidad a ver chavalada que ya he escrito tres de éstas pero si ha sido yo la que he pensado casi todo pero haberte callado la pregunta es cuándo debemos ir a la habitación de putawa bueno debería decidirlo el líder tienes la cara dura ahora pero sí que debería decidirlo él no creéis sin duda hay que hacerlo cuanto antes todo depende de ti ahí lo tienes al parecer se te ha encomiado una tarea bastante y piti es mejor que no le des muchas vueltas en lo que lo actual es martes no voy a dejar llamar a la profe no me deja hacer ahora con su giro si tienes tiempo libre voy a trabajar a algo hay muchas vacantes en la ciudad recordemos que estamos de vacaciones estamos en el 26 de julio y el japón pues tienen un mesecito de de vacaciones no sé si poder ir a la habitación de putawa a ver si tenemos que hacerle algo bueno pues no me deja hacer nada es muy simpática es muy simpático morgana y no me deja no me deja hacer nada por lo tanto no nos diremos a dormir qué remedio qué será estas horas como estamos de vacaciones voy a ir al leblanc por la tarde un sitio fresco y tranquilo y es relajante tener allí a sayuri es un remanso de paz estoy pensando en relajarme y leer un libro además podemos reunirnos con facilidad si pasa algo matamos dos pájaros de un tiro no te preocupes si ya tienes planes me pasé de todas maneras si te apetece podemos quedar un rato y su que viene mañana no podría estar bien pasar el rato ahora voy a la cama estás en la cama 27 miércoles un 36 por ciento a mí uno de tus amigos está lloviendo está haciendo un día de perros hace que yo soy que está aquí venga vamos abajo y los clientes se escriben antes quizás vayan al leblanc puedes invitarlos a pasar el rato en tu habitación y si no quiero bajar no está no déjame tienes algún sitio al que ir yo me iré pronto también hola qué feo ha sido eso vamos a hablar vamos a hablar hay que acabar esto porque el viernes o el sábado quiero hacer otras cosas que no sea el lado de un estantero pero no hay ni y tú no rica monda y o cojo vamos y mamá de tóxica te y o cojo va a faltaban y octava ni y o cojo o mi se tará jim viste el jicán nante nai carna jie y eso eso nos recuerda que seguimos sin tener todas las semillas del deseo del palacio lo sabes y que después podemos conseguirlas cuando robamos el tesoro pero yo no me iría dejando cosas vamos a ver el beso si no estamos preparados en cuanto a leer el aviso tendremos que ir directos a su palacio ¿te parece bien? pues eso lo de las semillas del deseo es que si me ponga a completar todos los cubos se me puede ir aquí las horas y las horas tienes que seguir adelante eso de que desbloquear tu entrada perdóname es que pero ¿cómo se hace a la ventana? ¿qué es lo que me gusta? no si 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 es lo que quería ella claro A la vez le da miedo luego. Que algo se arrepiente, no? No es un dolor que tiene ahí. Uh, se mete a ella también. ¿Dó... quién...? I... ¿Qué? ¿Qué? Si no, no te lo haré. No te lo haré. ¿Por qué te lo haré? Eso es... Solo te lo haré. No te lo haré. No te lo haré. No te lo haré. No te lo haré. yo... Yo... No te lo haré. No te lo haré. No te lo haré. No te lo haré. A lo mejor no me deje entrar porque sabe que lo va a matar la otra. No te lo haré. No te lo haré. ¿Aribaba? ¿Verdad? Deberíais haber dicho que vendréis aquí. No te lo haré. 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 Lo estoy probada mentalmente. Tienes que hacerlo. Para nosotros es fácil decirlo. No te lo haré. 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 No te lo harés. Es darme algo de tiempo. Continuaras. Eso es muy poco. Al menos que sean minutos, por favor. Mas... Bueno, no sé. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que esto está pasando? ¿Todo eso? Le digo je que es muy malo ¿Todo eso? ¿Lo entiendes? No, no, nada ¿Todo eso? No, no, no.. No, 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 no. ¿Qué es科学? ¿No es科学? ¿No es科学? ¿No es科学? ¿No es科学? A continuación se ha acabado. ¿Por qué? ¿Ni-nち-科学? ¿Ni-nch-科学? ¿No es科学? ¿No es科学? ¿No hay respuesta? ¿No te habías dado cuenta de que ya no se dejaste? ¿No? Sí, pero... ...y dije que no hay que morir... ¡Vamos! ¡Futaba! ¿Has hecho que tu te mataste? ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¿Has hecho que tu te mataste? 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 ¿Has hecho? Sí ¿Qué es que tu me mataste? ¡Pero que tu me mataste con tu mamá! ¡Es que tu madre te mataste con mucho! ¡Pero que tu me mataste! ¡Pero que tu te mataste! ¡Me lo escuchaste! ¡No! ¡Pero que tu me mataste! ¡No! No, 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 no. No? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. Ya nos llevan directamente. El nivel de seguridad del palacio es tan alto que lo noto desde aquí. Tutu va a parecer dispuesta a que despertamos su corazón. ¿Qué leches le pasa? Hay algo muy raro en este lugar. Pero ahora que hemos enviado el aviso, solo podemos hacer una cosa. Bien dicho, da igual a lo que nos enfrentemos, robaremos ese tesoro. Y vamos a ir hasta aquí, parte superior del pasillo. Me he grabado antes, ¿no? Por si caigo, entonces no lo vamos a hacer con toda la chapa. Y ahora sí. Después de todo lo que hemos tenido que sufrir, más le vale que lo haya leído. Joder. Bien, puerta abierta. Puto ha abierto la puerta ahí sola. Bien, el tesoro está ahí delante. Acabemos con esto. Esto debe ser el lugar que representa la habitación de Futaba. La cual este es el corazón de un hacker. Bueno, ¿dónde está el tesoro? Recibo una fuerza señal encima de nosotros. El tesoro se ha manifestado. Puesto que ya desconocemos lo que nos espera de ahora en adelante. Mantenedos alerta. ¿Y más enemigos? ¿Todavía no se ha acabado el palacio? No me digas. No sé siquiera ya solo en el combate. No sé siquiera. No sé siquiera. No sé siquiera. No sé siquiera. ¿Verdad? El enemigo fuerte es el camino correcto. El enemigo fuerte es el enemigo fuerte es el enemigo fuerte. 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 pero me dao y adiós joder la otra recuperada va a hacer un más frey no 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 ¡Ha ido! ¡Ha ido! ¡Cuidado! ¡Está agarrao! ¡Hostia! Aquí ya hay que ir con todo. Hay que saltar aquí toda la artillería. ¡Ruji está arpidado! ¡Vamos cargando a Makoto! Primero nivel, pero vamos. ¡Ruptura de electricidad! Eliminar la restricción de la electricidad de los sumidos no elimina el muro eléctrico. Golpe veloz. El siguiente. Todo por un objeto. Al final no era el camino que teníamos que hacer. Vale, vamos a habilidades. Venga, Morgana. Mediarama. A todos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!